de Ciencias Económicas y Administrativas, le pregunto a mis estudiantes, ¿cuál es la empresa del mundo hoy en día que procesa y produce alimentos para el mundo? ¿Dónde está esa empresa y quién es? Y entonces esa empresa se llama Nestlé y está en Suiza. Y Suiza, pues primero no produce café. Si se tratara de vender café al mundo es la que más vende. Café lo producimos nosotros. Bueno, no solo Colombia, porque ya Colombia es como la sexta en producción de café, pero Colombia produce 14 millones de sacos de café anual. Y la tareita que hacemos básicamente es sembrar el café, coger el café, despulparlo, secarlo y enviarlo. Y luego nos mandan café procesado. Suiza también produce y varios países europeos chocolatines deliciosos, ¿no? y no producen cacao. Pero tienen el conocimiento para procesar esos productos y esas cosas. Entonces, tenemos que comenzar a darle más importancia al conocimiento que a los otros recursos. Vuelvo y repito, no quiere decir que es que entonces no valoremos los recursos naturales. Son muy importantes. Es más, recuerden que en los próximos años, pero los próximos años es mañana. El agua va a ser uno de los recursos más escasos. Y Colombia es el segundo país con mayor dotación de recursos hídricos, de consumo humano. En este momento, no más del 2%, del 2.3% de toda el agua del mundo es agua que se puede consumir. O sea, que van pensando en crear empresas de agua. Tiene futuro crear empresas que tengan que ver con el agua. Y entonces dice que el desarrollo de una sociedad no se debe al manejo de las políticas macroeconómicas. O sea, que no se preocupen por el señor Trump. Eso es un accidente en la vida, ¿de acuerdo? Y eso pasa rápido, o sea, que no se preocupen. Porque ya todos estamos desangustiados qué dice ese señor o qué no dice. Y si las políticas son buenas o son malas. Entonces, no se debe al buen manejo de las políticas macroeconómicas. A la disponibilidad de los recursos físicos. No puede tener toda la dotación de recursos físicos, pero puede no hacer un buen uso. A la apropiación y el uso de las tecnologías. Entonces, en Colombia, dicen las estadísticas que más o menos somos 44, 46 millones de habitantes. Y hoy en día hay 53 millones de celulares. O sea que, por tecnologías relativamente, no se preocupen. Creo que el único que no usa celular soy yo. La doctora me preguntaba aquí por qué. Y la razón es porque estoy esperando que salga el último, para estar modernizando. Entonces, cuando me digan que ese es el último, entonces yo lo compro, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Ustedes me pueden recomendar. Y salió el último. Bueno, entonces, el problema no es tener las tecnologías, sino utilizarlas de la mejor manera adecuada. Es más, ustedes ven, hablando de investigación, y yo le digo a mis estudiantes, especialmente los de posgrado, todos los artículos que se publican, en la parte superior aparecen los autores. Y todos los autores tienen la dirección electrónica a la cual les podemos escribir. Y casi nadie le escribe a los que están investigando sobre los temas que a uno le interesa. Y hagan el ejercicio, escríbanlo. Y seguro que si es europeo, es asiático y norteamericano, le responde diciendo, listo, vea, sobre eso que usted está investigando, tengo todo esto, le gustaría participar, ¿cuándo quiere que lo invite? Sigue las oportunidades que le ofrecen. Pero si se lo envía a un colombiano, los colombianos dicen, yo por qué tengo que aportarle, por ayudarle a nosotros. Somos un poco a veces, ¿cómo se llamaría eso? ¿Egocéntricos? No, más que egocéntricos, egoístas. Pero no hay que hacer esas cosas. Ustedes cada vez que le digan algo sobre investigación, así como mis estudiantes, yo les digo, corriga. Y ellos me dicen, y profesor, ¿usted qué sabe? ¿Por qué no me lo corriges? Ellos son más proactivos que nosotros. Nosotros somos un poco, ¿cómo se llamaría eso? Menos proactivos, esa es la idea. Bueno, entonces, no es problema de tener tecnologías, no es problema de tomar decisiones empresariales adecuadas. Es más, las instituciones en eso hoy en día tienen muchos modelos y muchas cosas y gracias a la investigación, pues pueden hacer cosas muy bien. Y no es problema de si uno aprovecha o no aprovecha las oportunidades de los mercados nacionales e internacionales, sino que uno forma personas, forma personas para que aprendan a pensar y a partir de ahí puedan generar nuevas cosas. La crítica que se le hace a Colombia y a América Latina es que aportamos poco valor agregado. O sea, aplicamos poco conocimiento a la vida cotidiana. Es más, hasta resolver nuestros propios problemas. Pensamos que el conocimiento es simplemente que acumulamos y para cuando nos toca editar clase, contárselo a otros, pero ni siquiera nosotros lo aplicamos para nuestra vida cotidiana. Bueno, bueno, entonces es muy importante el tema… ¿Qué hacemos? Entonces, hablando de los retos de la investigación, yo pienso que hoy en día… Es más, el reto es que hay oportunidades, es cómo aprovechamos las oportunidades que se están abriendo. Lo vuelvo a repito. Primero, porque hay pocos investigadores y entonces nosotros podemos sumar rápidamente. Segundo, porque relativamente en América Latina y el Caribe todo está por investigar. Todo está por investigar. Si ha investigado poco, que cualquier cosa que uno escoja, esa se puede investigar. Es más, en los posgrados, cuando yo le pregunto a mis estudiantes, ¿tiene tema para investigación en las maestrías? Y entonces me dicen, no, le digo, ya tiene tema. ¿Por qué los estudiantes no tienen tema? O sea, que uno puede investigar todas esas cosas. Y eso en el mundo desarrollado se vuelve importante, investigar por qué no tienen tema. Y es más, cuando uno va a investigar, lo primero que hay que hacer es entrar a bases de datos y revisar qué se ha investigado. Claro que el otro día, recientemente, escuché a un estudiante de una maestría que le dije, ¿sobre qué voy a investigar? Y me dijo, voy a crear un nuevo modelo de administración de recursos humanos. Y le dije, ¿y qué ha leído? Dijo, nada para no copiarme. Hoy en día eso no se puede hacer. Hoy en día hay que copiarse. ¿Sí estamos? No se puede uno dar el lugo de no copiarse. Eso también es el otro tema hoy en día con el tema del plagio. Ahí es que citar a los que uno plagia, ¿de acuerdo? No hay es que plagiar, hay es que decir, ustedes van a misa todos los días, ¿no? ¿Sí van a misa? Bueno, pero cuando van. Si ve que cuando comienza la misa dice, lectura según tal, no es que pasan por allá y comienzan a decir, en aquellos días eso es tal cosa. Sino, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿De acuerdo? Hay que decir quién dijo las cosas. En la investigación no le prohíben a uno porque uno diga que tal cosa se hizo y que se hizo en tal parte y que se hizo de tal manera. Hay que decirlo. Por el contrario, eso es reto. Es. Retos de la investigación. Hay varios retos. Hay retos culturales, hay retos económicos, hay retos académicos. Retos culturales o socioculturales son que la investigación nos permite comprender más objetivamente el mundo. Cuando nosotros investigamos, como que conocemos más en detalle verdad cómo son las cosas. Porque nosotros somos muy dados a suponerlo. Todos lo suponemos. Es más, lo hacemos mucho por gusto. Y la investigación no se trata de gusto, de opinión. Sino de argumentos, de evidencias. Argumentos tiene uno para decir que eso es así o para afirmar que las cosas no son así. Entonces, para decir con base, para tomar decisiones con base en la evidencia. Para comprender que los problemas, eso que yo les digo, lo que ocurre en Colombia o lo que ocurre en una determinada región no necesariamente es igualito a lo que ocurre en otra parte. Pero hay que mirar qué cosas tienen similitudes y qué cosas tienen diferencias para que de esa manera pues pueda intervenir o no en los ajustes que hay que hacer. Razones económicas. Construir capacidad para generar desarrollo. Si no investigamos, vuelvo y repito, es poco probable que las cosas que hagamos realmente impacten. Lo que pasa es como las políticas que toman, las decisiones políticas que toman los políticos desde el escritorio que no conocen la realidad y cuando van y hacen las cosas pues eso no funciona porque eso no tiene que ver con la realidad. Bueno, para construir capacidad y generar innovación. Eso que les decía, incorporamos poco conocimiento a los procesos productivos. Nosotros tenemos que comenzar a mirar cómo hacemos para que las cosas simplemente no se sigan repitiendo. En Colombia hay una cosa que decimos, ¿y por qué Colombia no produce carros? ¿O por qué Colombia no hace televisores? ¿Por qué? No, porque en el mundo desarrollado ya los hacen y los hacen bien. ¿Para qué nosotros nos vamos a poner? A nosotros también los podemos hacer y los podemos hacer mejor. Recuerden que siempre nos dicen, en los años 70, Corea del Sur era o estaba en peores condiciones que las que estaba Colombia. Hoy en día, Corea del Sur, que no son sino 100.000 kilómetros, nosotros somos 1.179.000, ellos son más o menos 50 millones de habitantes, nosotros somos 44, ellos producen 4 veces más producto interno bruto. Le venden productos al mundo, pero productos procesados. Claro. Tecnología y nosotros seguimos produciendo y bebiendo café. Chile nos ha dado un ejemplo en los últimos años con el tema de la agroindustria. Investigaron sobre agroindustria y entonces le venden vinos al mundo. ¿Qué tal si Chile se hubiera puesto a decir, no, mire ya, allá los europeos hacen muy buenos vinos, entonces nosotros para qué. No, pues también los pueden hacer y los pueden hacer mejor. Es más, nos venden frutas a nosotros. ¿Sí van ustedes a mercados de vez en cuando? Sí. Y las frutas que compramos son frutas casi siempre importadas. Bueno, es que ya no venden las otras también. Y entonces, las frutas chilenas son relativamente gemelitas. Del mismo tamaño, del mismo nivel de maduración, más o menos del mismo sabor. ¿Cómo se logra eso? Pues incorporando tecnología a los procesos de tradición. Claro que hoy en día está de moda los famosos alimentos orgánicos, dice que no hay que hacer nada de esas cosas. Pero, si nos quedamos en eso, pues relativamente cada vez vamos a tener, o estar en condiciones difíciles de competir. Construir capacidad para transferir y adaptar las tecnologías. nosotros cogemos las cosas y las aplicamos como si esto fuera una receta dada para que a todos nos funcione igual. Tenemos que aprender a adaptar las tecnologías. Tecnologías son hechas para cada contexto bajo determinadas condiciones. Nosotros las tomamos como si las cosas fueran ya hechas a la medida. Retos académicos para construir cultura de responsabilidad con el país. A veces a las universidades se nos critica de que las universidades hemos hecho poco aporte al desarrollo del país. Que andamos separados. Por un lado estamos las universidades, por otro lado está la sociedad, por otro lado está el mundo empresarial y por el otro lado está el Estado. Y la idea de un país desarrollado es que se trabaja conjuntamente. Es más, las universidades son las que asesoran y apoyan al mundo empresarial, a la sociedad y al Estado. En Colombia es folclórico. Recientemente también, bueno, no tan reciente, hace como dos años en Estados Unidos, en Harvard hicieron una investigación sobre si hay diferencias o no en cómo funcionan determinadas áreas del cerebro humano. Si las mujeres y los hombres las áreas del cerebro funcionan un poquito distinto. Allá encontraron que sí. Y en Colombia vienen los periodistas, la cosa, por clórica, aquí hay periodistas, ¿no? Pero que sí, serios y responsables. Y entonces los periodistas, los periodistas van a la calle y le comienzan a preguntar a la gente, ¿usted qué opina? La ciencia no es de opinión. ¿Usted qué opina? ¿Está de acuerdo o no? Los colombianos no están de acuerdo y no sabemos dónde queda el cerebro. Así no se puede hacer ciencia, ¿así estamos? Yo no estoy de acuerdo con eso que digo, es que no hay que atestar de acuerdo o no. Hay que tener argumentos para decir, bueno, esto sí es así por esto o esto no es así por aquello. Pero nosotros todo es de opiniones. En cambio, cuando en Estados Unidos los países desarrollados suceden esos tipos de cosas, ¿qué se hace y qué hacen los periodistas? Van y le preguntan a un investigador, oye, ¿usted qué ha investigado sobre eso? ¿Usted qué considera que esos resultados que obtuvo esa investigación sí son o no son? Pero le preguntan a los investigadores, ¿estámos? Ahora nos contaron, yo no lo sentí, que había temblado. Seguro que ahora sale un periodista a preguntarle, ¿usted qué opina del temblor? Eso hay que preguntárselo a un sismólogo, ¿de acuerdo? ¿Por qué tiembla? ¿Qué implicaciones tiene eso? Los medios de comunicación, por ejemplo, el señor Tron está ya tan bravo también, ¿sí? Es que es verdad, hay que poner orden. Así no le guste a uno. Los colombianos somos muy folclóricos. Somos muy dados a opinar de todo. ¿Leyó el último libro? Sí. Y no ha leído nada. No opinar sobre eso. Yo de eso no sé, o sea que mejor pregúntele a tal persona qué son los que saben de eso. Así más bien, la gente queda mejor informada, ¿saben? ¿Por qué eso ocurre? ¿Y qué implicaciones tiene eso? Es que si está de acuerdo o no con tal persona, pues hay que preguntarle a tal cosa. Que si está de acuerdo o no con tal cosa, pues hay que preguntarle a los expertos. Por eso es la importancia que haya gente que esté investigando sobre esas cosas. Bueno, entonces construir cultura. Propiciar en la comunidad cámica actitud crítica y reflexiva. Apilas con esto. Actitud crítica y reflexiva. Pero no crítica por no estar de acuerdo con algo. Sino crítica en el sentido de que tiene argumentos para decir que eso que está o que no debe estar debe ser así o no debe ser así. Eso es muy importante. Y no, vuelvo y repito, recientemente, tengo que contarles mis experiencias. Le pregunto a un estudiante ¿Usted qué opina de tal cosa? Me dice yo no estoy de acuerdo con ese man. ¿Y por qué no me parece? Pues en la academia uno no puede decir ese tipo de cosas. En mi época, disculpen lo que voy a decir, pero yo recuerdo que tenía un profesor que decía le chorrea la ignorancia. Uno en un salón dice yo no estoy de acuerdo con ese man porque no me parece. Eso no se puede dar un lujo. Hay que regañar a ese muchacho. O a esa drama. ¿Estamos? Porque a la academia eso es otra cosa. A la academia no se va a pasar la feliz. A la academia se va a esforzarse para aprender a pensar. ¿Sí? A esforzarse. Es más, ¿por qué se le llaman disciplina? Disciplina se llama porque es el esfuerzo para el perfeccionamiento. Los griegos se esforzaban para perfeccionar el cuerpo y para perfeccionar el cerebro, el alma, el espíritu. Bueno, eso es importante. Formar futuros investigadores. Pues lo repito, aquí son, ya ustedes son un grupo grande. En el contexto latinoamericano somos poquitos. ¿Cuántos dijimos que éramos? Eso. Un punto 7, algo así, un punto 8 y dos punto algo de las publicaciones. O sea, que hay que publicar. Ojalá en la próxima ranking de las mil universidades más importantes de Mandoiga, una y minuto. Ahí está, ¿de acuerdo? Ahí está. ¿Cómo cuántos artículos hay que publicar para no aparecer en el ranking? ¿Ustedes qué se imaginan? Ya hay datos. ¿De cuántos? Eso. Félix de Moya es el responsable de hacer la clasificación de la famosa escóptica. Hay datos, hay datos ya de cuántos artículos se requiere publicar anualmente para figurar en esas bases de datos. como 1300 para aparecer. La que aparece pero las primeras las primeras que aparecen esas universidades publican un curvo, ¿de acuerdo? Bueno, para aparecer en las primeras. Estas cositas así de manera rápida entonces retos de la vida universitaria que le corresponde a las universidades y a todos, ¿no? Las universidades. Superar el énfasis de la formación en la profesionalización. O sea, superar de que nosotros formamos gente únicamente para que se desempeñe en la función de su disciplina. ¿Estamos? No que formamos gente para que sea ingeniero, para que sea, sino para que piensen en la...